Mírez, diputado José Luis Guillén López, diputado José Luis Toledo Medina, Comisión de Justicia, diputada Kira Iris San, Kira Iris presente, diputado Edgar Humberto Gás Carceo, diputada María Cristina Torres Gómez, diputada María Fernanda Trejo Quijano, diputado Carlos Rafael Hernández Blanco, diputada presidenta, le informo la asistencia a esta reunión de tres diputados integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático y tres diputados integrantes de la Comisión de Justicia. Habiendo quórum, se instala la reunión de las Comisiones de Medio Ambiente y Cambio Climático y de Justicia, siendo las 14 horas y 13 minutos del día 15 de diciembre del 2021. Diputada secretaria, continúe con el siguiente punto del orden. El siguiente punto del orden del día es el análisis, estudio, discusión y envío a la elaboración de dictamen en su caso de la iniciativa de decreto por el que se expide la Ley de Responsabilidad Ambiental del Estado de Quintana Roo y se reforma en diversas disposiciones de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Quintana Roo, de la Ley de Acción de Cambio Climático en el Estado de Quintana Roo y del Código Penal del Estado de Quintana Roo, presentada por la diputada Tiara Xelesque de Ariño, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la decimosexta legislatura del Estado de Quintana Roo. ¿Es cuánto, diputada presidenta? Se le concede el uso de la voz al personal de la Dirección de Análisis Jurídico Legislativo para que se pronuncie de la iniciativa en análisis. Sí, con su permiso, diputadas y diputados integrantes de las comisiones legislativas, solo pediría un momento a efecto que el cuadro pueda ser proyectado en las pantallas que tienen a su costado. Las modificaciones en lo particular fueron derivadas de diversos reuniones de trabajos con los asesores y secretarios técnicos de las comisiones que actualmente se encuentran en este momento contempladas. Un segundo, por favor. Un segundo, por favor. ¡Prendo! ¿Sabes qué? De abajo lo puedo mover, ¿verdad? ¿Qué necesitas? ¿Ampliar la imagen? No, aquí. Que aparezca acá. Ponle todo el... Duplicar estas pantallas, ¿no? Sí, con su permiso, diputadas y diputados. En primer sentido, la primera observación es la relativa al artículo… Primero, en su fracción segunda, en la cual se establece que se puede mejorar la redacción a efecto de que tenga mayor entendimiento y contemple precisamente los alcances totales de la iniciativa que se está analizando. Me permitiría leer la redacción propuesta. Los preceptos de este ordenamiento son reglamentarios del artículo 31 de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo, la cual tiene como objeto la protección, preservación y restauración y del ambiente y el equilibrio ecológico para garantizar los derechos humanos a un medioambiente sano para el desarrollo y bienestar de toda persona y la irresponsabilidad generada por el daño y deterioro ambiental, así como las afectaciones a la salud. Es importante tener en consideración que esta normatividad que se tiene a bien expedir también contemple las afectaciones derivadas del daño ambiental a la salud de las personas. Gracias. 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 La segunda observación es que se considera importante incluir el contenido normativo establecido en la fracción séptima de la ley federal vigente, toda vez que es una excluyente responsabilidad la cual puede operar en materia penal administrativa o civil o una causa de excepción respecto a la presunta responsabilidad ambiental de algún particular, para lo cual la redacción final quedaría ya establecida en sus columnas de la derecha, las dos últimas que me permitiré leer en este momento. Fracción X no se considerará que existe un daño indirecto cuando entre la conducta imputada y el resultado que se atribuye sobrevenga el hecho doloso de un tercero que resulte completamente determinante del daño. Esta excepción no operará si el tercero obra por instrucciones en representación o en beneficio con conocimiento o consentimiento bajo el amparo de la persona señalada como responsable. Igual, para comentarles, diputados y diputadas, respecto al Fondo de Estatal de Protección y Responsabilidad Ambiental que es propuesta en la iniciativa en cuestión, el cual es por primera vez mencionada en la fracción número octava del artículo en análisis, es importante identificar que se estaburará un solo fondo de responsabilidad ambiental, el cual será diferenciado del Fondo de Protección al Ambiente, toda vez que el ingreso de sus rendimientos económicos es distinto, toda vez que el Fondo de Responsabilidad Ambiental obtiene sus ingresos debido a las sanciones y de los procedimientos de reparación y compensación ambiental, por lo tal sería ilegal mezclar ambos fondos de financiamiento y por eso se separa la naturaleza del fondo a como fue creada la iniciativa, estableciendo sólo el Fondo Estatal de Responsabilidad Ambiental y dejando en la ley de la materia el Fondo de Protección al Ambiente. Esta modificación será presentada en diversos artículos en la estructura normativa de la Ley de Responsabilidad Ambiental, esa es la primera mención que se hace respecto al tema. La observación número tercera es respecto a la definición de mecanismos alternativos de solución de controversias, el cual la adición se homologa a como se encuentra actualmente vigente en la Ley de Justicia Alternativa para el Estado de Quintana Roo, siendo que dicha modificación será leída en este momento. Mecanismos alternativos son los procesos de mediación, conciliación, negociación asistida, procesos restaurativos y del proceso colaborativo, los cuales permiten solucionar los conflictos sin la necesidad de intervención de los órganos jurisdiccionales, salvo garantizar la legalidad y eficacia del convenio adoptado por los participantes y el cumplimiento de este, la cual es una definición acorde a la Ley de la Materia, a la Ley de Justicia Alternativa para el Estado de Quintana Roo. La observación cuatro es un error de redacción en el artículo, toda vez que menciona dos veces en la propuesta realizada en la iniciativa en cuestión la materia civil, cuando ya fue referenciado en una primera ocasión. La redacción sería la siguiente. La acción y el procedimiento para hacer valer la responsabilidad ambiental objeto de esta ley se sustanciará con independencia de que la misma conducta genere otras responsabilidades en el ámbito civil, administrativo o penal. Recordar, diputadas y diputados, que con la expedición de esta nueva normativa se establece una vía jurisdiccional además de la administrativa y penal, la cual sería la de responsabilidad civil. De la misma manera, de acuerdo con el artículo séptimo de la propuesta, que sería la observación número cinco, de acuerdo con la Ley General de Equilibrio y Protección al Ambiente, en los artículos 7, fracción 1, 2, 3, 6 y 11, le otorga a los estados la formulación, conducción y evaluación de la política ambiental. En ese sentido, la observación que fue planteada en un inicio en la reunión anterior de estas comisiones legislativas, había esa disparidad de criterios respecto si la Secretaría de Medio Ambiente a nivel estatal podía expedir normas técnicas en materia ambiental, las cuales, como vemos, respecto a la normatividad general, sí tiene la facultad, la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Equilibrio para expedir esas normas técnicas en materia ambiental. Continúo. Respecto a la observación número seis, es que la referencia del artículo era errónea, el artículo octavo, que hace referencia a una normatividad de la ley JEPA a nivel estatal. En este sentido, se corrige y se amplía y se generaliza dicha observación, la cual hace referencia a los fondos de financiamiento y fue una propuesta sugerida por la diputada Cristina Torres en la reunión pasada, en la cual se establece de manera general que no será algún artículo en específico, sino será que atienda a toda la normatividad contemplada en la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente del Estado de Quintana Roo. De la misma manera, en la fracción tercera del artículo 12, se establecen algunos supuestos que son contemplados en el Código Civil del Estado de Quintana Roo, los cuales podrían ser constitutivos de responsabilidad ambiental o de deterioro ambiental. En ese sentido, la observación es similar a la observación planteada con anterioridad, que se pudiera ampliar para que no sólo se mencione un artículo específico del Código Civil, sino que considerar cualquier otra actividad o supuesto que sea constitutivo de responsabilidad ambiental que se encuentre al interior del Código Civil sin especificar ningún artículo. Es importante tener en consideración que en el artículo 21 de la Ley Federal establece un supuesto que no es considerado en la Ley Estatal, lo cual se sugiere armonizar, salvo la mejor consideración de los diputados, este efecto de que no podrá duplicarse ninguna sanción económica, una vez que ésta ya sea impuesta a través de un procedimiento en materia penal. Eso para que no haya una duplicidad de sanciones, lo cual se establece armonizar en el artículo 21 de la iniciativa propuesta, quedando de esta manera. No podrá imponerse la sanción económica a la persona física que previamente haya sido multada por un juez penal en razón de haber realizado la misma conducta ilícita que da origen a su responsabilidad ambiental. De la misma manera, en el artículo 31 menciona que se reconoce el interés legítimo para ejercer acción y demandar judicialmente la responsabilidad ambiental A. Sin embargo, es importante considerar que los términos acción y demandar pueden ser considerados como sinónimos. Entonces, se propone la siguiente redacción, se reconoce el interés legítimo para demandar judicialmente la responsabilidad ambiental. Tengo bien continuar, siendo en el mismo sentido, toda vez que ya se ha establecido en el artículo anterior, que son las personas que tienen interés legítimo para demandar la responsabilidad ambiental, hay una redacción que duplica el tema de las personas que tendrían el interés legítimo, por lo cual, si en el artículo ya me lo menciona, no tengo por qué mencionarlo en la fracción, que ya no toda persona física habitantes de la comunidad afectada, toda vez que ya fue especificado en el artículo el tema del interés legítimo. De la misma manera, en la fracción quinta del mismo artículo establece que los municipios, sin embargo, es importante tener en consideración que el órgano de gobierno es los ayuntamientos, el municipio sólo es una extensión territorial y el órgano de gobierno del municipio es precisamente el ayuntamiento integrado por el presidente municipal, síndicos y regidoras y regidores. De la misma manera, se propone armonizar con la ley federal que los gastos y costos de los procesos jurisdiccionales en materia de responsabilidad ambiental, atendiendo a los rendimientos que fueron utilizados por parte de los particulares que ejercen la acción civil, esto para efectos de que las personas ciudadanas que tengan a bien denunciar la responsabilidad o ejercer alguna acción civil en materia de responsabilidad ambiental, puedan también interponer los gastos y costas. Sugiriendo la siguiente redacción, los legitimados en las fracciones 1 y 2 tendrán además derecho a interés legítimo para reclamar el pago de las erogaciones que hayan hecho para quitar la responsabilidad ambiental, lo cual se traduce que son gastos y costas del procedimiento. Gracias. Respecto a la fracción 11 del artículo 44, la redacción propuesta es la siguiente, el grado que cada una de las medidas logre reparar en el lugar que ha sufrido el daño ambiental, esto para efecto que tenga consideración en la sentencia remitida por el juez civil de la causa. De la misma manera, en el capítulo correspondiente al capítulo quinto, denominado Fondo Estatal de Protección y Responsabilidad Ambiental, se hacen las modificaciones conducentes a efecto que sólo queda el Fondo Estatal de Responsabilidad Ambiental, por las razones que fueron expuestas al principio de la exposición de esta dirección de análisis jurídico-legislativo. De la misma manera, es importante tener en consideración que la iniciativa también reforma y adiciona diversos cuerpos legales, no sólo expide la Ley de Responsabilidad Ambiental, sino también reforma y adiciona y deroga, por ejemplo, de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente. Y las modificaciones que fueron planteadas por la Dirección de Análisis Jurídico-Legislativo es precisamente la separación del Fondo Estatal, como fue contemplado en un inicio por la Iniciativa de Protección y Responsabilidad Ambiental, para que sea el Fondo de Protección Ambiental y el Fondo de Responsabilidad Ambiental. Es importante tener en consideración también, a efecto que fue planteado en el cuerpo de la Ley de Responsabilidad Ambiental, se agrega a petición, a documento expreso mandado por el Secretario Técnico de la Comisión de Medio Ambiente, la facultad que tendrán la Secretaría de Medio Ambiente de expedir las normas técnicas estatales ambientales para la preservación, conservación, remediación y restauración del equilibrio ambiental, incluyendo lo relativo a los efectos de cambio climático. En el artículo 55 es la misma modificación, haciendo la separación que existirá el Fondo de Protección al Ambiente y el Fondo de Responsabilidad Ambiental. En la Ley de Cambio Climático, en el artículo 34 también se especifica la existencia del Fondo Estatal de Protección Ambiental, el cual es vigente y el propuesto por la Iniciativa, que es el Fondo de Responsabilidad Ambiental, así también como en el artículo 35 y… ¿Y sería cuánto, diputadas y diputados? Compañeros diputados, ¿alguna observación, algún comentario respecto a la Iniciativa en Análisis? En tal caso, diputada secretaria, someta a votación las propuestas de modificación presentadas, por favor. Se somete a votación las propuestas de modificación por lo que respecta a la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, diputada Tiara Chelesque de Ariño. A favor. A favor. Diputada José de la Peña Ruiz de Chávez. A favor. Diputada Ana de Yamín Pamplona Ramírez. Diputada José Luis Guillén López. A favor. Diputada José Luis Toledo Medina. De la Comisión de Justicia, diputada Kira Iris San. Kira Iris, a favor. Diputada Edgar Humberto Gas Carceo. A favor. Diputada María Cristina Torres Gómez. Torres, a favor. Diputada María Fernanda Trejo Quijano. Diputada Carlos Rafael Hernández Blanco. Diputada Presidenta, le informo que la propuesta ha sido aprobada por unanimidad teniendo la siguiente, por parte de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, con tres votos a favor. Y por parte de la Comisión de Justicia, igualmente con tres votos a favor por unanimidad. A favor. En tal sentido, se declara aprobada la propuesta y le pediría a la secretaria que someta ahora a votación la elaboración del proyecto de dictamen. Se someta a votación la elaboración del proyecto de dictamen. Por parte de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, diputada Tiara Chalés Quedariño. A favor. A favor. Diputado José de la Peña Ruiz Chávez. A favor. Diputada Neyamín Pamplona Ramírez. Diputado José Luis Guillén López. Guillén López, a favor. Diputado José Luis Toledo Medina. De parte de la Comisión de Justicia, diputada Kira Irisán. A favor, Kira Iris. Diputado Edgar Humberto Gás Garceo. A favor. Diputada María Cristina Torres Gómez. A favor. Diputada María Fernanda Trejo Quijano. Diputado Carlos Rafael Hernández Blanco. Diputada Presidenta, le informo que la elaboración del proyecto de dictamen ha sido aprobado por unanimidad de votos tanto de la Comisión de Justicia como de Medio Ambiente y Cambio Climático. Es cuanto, diputada Presidenta. En tal virtud se declara aprobada la elaboración del proyecto de dictamen. Se instruye su elaboración y se instruye la elaboración del impacto presupuestal. Diputada Secretaria, continuo con el siguiente punto del orden. Informo que el siguiente punto es la clausura de la reunión. Se clausura la reunión de las Comisiones de Medio Ambiente y Cambio Climático y de Justicia. Siendo las 14 horas con 35 minutos del día 15 de septiembre del 2021, les agradezco mucho a los diputados. Gracias por esta reunión y por el trabajo que llevamos haciendo durante varios meses para lograr esto. Muchas gracias a todos los procesos de apoyo de análisis. Muchas gracias. Buen día. Gracias. 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 Gracias.